Hemos estado viendo la situación epidemiológica como ha ido evolucionando, son 16 semanas consecutivas que hay disminución de los casos, hay disminución de la ocupación de camas críticas, disminución de la mortalidad. Entonces, bueno, se ha tomado la decisión, había un requisito para ingresar a la provincia desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, que tenía que ser con PCR o test de antígeno. Éramos la única provincia que lo venía manteniendo esto, así que, bueno, se ha tomado la decisión de suspender ese requisito para poder ingresar a la provincia. Vía aérea y vía terrestre por transporte público, ¿sí? Nunca se había pedido a las personas que venían en vehículos personales, porque se consideraban que eran burbujas familiares o grupos de amigos que ya venían en viaje, si estaba para los colectivos y para el avión, bueno, eso es lo que se va a suspender ahora. Se está llevando adelante la resolución para firmarla y ya enviarla a Aerolíneas Argentinas y a las empresas de transporte terrestre para que suspendan ese requisito. Es con vigencia a partir del día de hoy, así que ya no es un requisito de solicitar.